para entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es bueno y lo que es malo. No hay excusas. No hay excusas para que el mundo esté como esté. Todos le hemos fallado a Dios como Judas le falló en su momento, como Satanás le falló en su momento. Todos estamos preocupándonos más por lo material que por lo que él creó que es el amor. En eso yo soy una gran pecadora porque para no sentir nada yo me enfoco en trabajar, en hacer dinero material. Para no sentir nada, para no sentir sentimientos, para no enamorarme, para no nada. Esa ha sido mi meta. Porque he aprendido que eso es lo que al ser humano le gusta. Pero eso no me hace mejor. Eso me hace peor. Eso no me hace mejor. Yo entiendo que me estoy protegiendo, pero ¿me estoy protegiendo de qué? ¿De qué me estoy protegiendo? En contra de la Biblia, en contra del Dios en el que yo tanto aclamo y creo. Señores, abramos los ojos. Estamos mal. Estamos muy mal. Espero que todos tengan una bendecida noche y que descansen y que mañana nos levantemos con nuevas perspectivas de la vida y de tratar de vivir bajo él. Y de entender que él también siente. Porque por eso él mandó a su hijo aquí a la tierra por nosotros, a morir por nosotros. Vamos a ver. 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 Gracias.